Desde Ferrominero Linoco queremos enviarle un saludo, un abrazo cordial a nuestro Ministro de Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, al Presidente de Cabin, General de División, Víctor Rosas. También es propicia la ocasión para felicitar a Cabin, Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, en su 47 aniversario. Desde el año 2018 hasta la fecha nos ha formado parte importante del crecimiento productivo de nuestra empresa. El corazón del sector hierro y acero de este país. Una alianza estratégica con Cabin hemos obtenido, nos ha permitido garantizar el incremento productivo y pasar de producir 3 millones de toneladas en un año a producir 7 millones 400 mil toneladas en un año. Y la expectativa, gracias al apoyo de Cabin, entre otros entes, es que el año 2022 cerremos en 10 millones de toneladas de minerales de hierro. La perfecta unión cívico-militar que deseaba nuestro Comandante Chávez. Por eso es que es propicia la ocasión para extender una felicitación y un abrazo a todos los integrantes de esa gran familia de industrias militares de Cabin. Que sigan los éxitos.